Hoy un saludo a todos brujitos y brujitas de Wicca Belladonna, bienvenidos, bienvenidas a este su espacio mágico, a este su canal. En el día de hoy vamos a aprender a cómo elaborar polvos mágicos, hablaremos y les daré algunas ideas de cómo crearlos, cuál es la forma correcta, el número de hierbas que deben utilizar y por último voy a enseñarte un polvo para asomar, limpiar energéticamente espacios, lugares, negocios. Si buscamos una forma de definir qué son los polvos mágicos, también llamados como polvos esotéricos, no son más que, digamos, preparados herbales en el cual se utilizan cierto tipo de hierbas relacionadas a una intención, que los cuales pueden utilizarse en distintas formas que ya te hablaré dentro de un rato. Lo primero que debes de tener en cuenta es que para preparar tus polvos mágicos debes tener en cuenta cuál es tu intención y cuál es el objetivo, tener el objetivo claro de tu preparado. Luego de que tengas claro tu objetivo, ahora vas a elegir las hierbas que vas a utilizar. Siempre les digo que cuando queremos trabajar el herbalismo mágico, es importante que tengamos un libro de sombras, un libro herbal, donde escribimos y hacemos algo así como una tabla de correspondencias. De hierbas relacionadas al amor, de hierbas relacionadas a la abundancia, de hierbas relacionadas a la salud. Siempre es muy importante porque es nuestra ayuda, nuestra guía. Las hierbas relacionadas a tu intención, tómate el tiempo para buscarlas y sobre todo que sean hierbas que estén totalmente secas. Ahora bien, ¿cuántos números de hierbas debo utilizar? Debes utilizar, te recomiendo que sean de 3, entre grupos de 3, de 7 y de 9. A ver, en preparados por, relacionados a la abundancia, a la prosperidad, yo recomiendo que utilices un preparado de 4 hierbas porque el número 4 está relacionado a la estabilidad. Entonces, por ahí te puedo dar ese consejo, pero si no, puedes, como te digo, utilizar grupos de 3, de 7 y de 9. Otra cosita al tener en cuenta, al crear tu preparado, recuerda que cada vez que trabajamos con hierbas, hacemos el despertar de los espíritus de las plantas. Conectamos con la energía de la hierba, le honramos y le pedimos de su favor y de su ayuda. Anteriormente, también había hecho un video de este tema, que ya los que son viejitos del canal lo han visto, pero si es nuevo, también te lo dejo acá en las tarjetas y en la descripción. Bueno, no siendo más, vamos a nuestro preparado para limpieza energética, un polvo que te puede ayudar para limpieza energética, para purificación, para alejar las energías negativas de los espacios. Como les contaba, el polvo que vamos a hacer a continuación está relacionado a alejar las energías negativas, energías de baja vibración. Pueden utilizarlo en saquitos, velas vestidas e incluso para sahumar en carbones y sahumar espacios. Lo que vamos a necesitar para este polvo, yo elegí 7 tipos de hierbas, manzanilla, romero, eruda, sandalio, canela, ralladura de palo santo y estorac. Yo elegí este tipo de hierbas, pero si no tienes alguna de estas hierbas, puedes reemplazarlas con otras relacionadas a limpiar, a purificar y a proteger espacios. Vamos a necesitar, a ver, si tienen todas las hierbas en polvo, no van a necesitar mortero, pero si es el caso de que tengan hierbas, como se pueden dar cuenta que yo tengo ruda, tengo romero y tengo manzanilla, bastante secas, pueden ser muy, muy secas, que es importante que estén muy, muy secas. Voy así a necesitar el mortero para llevarlas a polvo. Van a necesitar algún recipiente para hacer su mezcla y hago alguna cucharilla para mezclar. Muy bien, la elaboración es bastante sencilla. Lo que vamos a hacer primero es traer a nuestra mente. Vamos a pensar en el objetivo. Mi objetivo es limpiar, es purificar. Que este polvo me ayude a limpiar, purificar, a alejar las negatividades de los espacios. Primero voy a comenzar a trabajar con las que no están en polvo porque tengo que triturar primero. Entonces, en este caso, voy a tomar la ruda, voy a tomar un puñado de ruda. La cantidad que ustedes elijan de hierba va a ser proporcional a, digamos, a la cantidad, si es mucha, si es poca, todo depende a lo, a la, digamos, a qué tanto polvo quieren crear. Muy bien. Recuerden que cuando yo voy a mezclar las hierbas, primero hago el despertar. Yo voy a hacer el despertar de la ruda y asimismo voy a hacer el despertar una a una de las hierbas que voy a utilizar. Si quieres profundizar más de este tema, recuerda que te lo dejo en las tarjetas y en la descripción. Lo que hago primero es tomar un poco de aire, pensar en el objetivo por el cual estoy pidiendo que su espíritu me acompañe, me ayude, que sea mi guía. Pedirle a su espíritu que me permita conectar a través de su cuerpo físico con mi intención. Voy a respirar. Y lo que voy a decir es a despertar a esta plantita, a despertar a su espíritu, a despertar a la bruja que existe dentro de la ruda. Y digo, despierta, despierta, espíritu despierta, que a mi voz escuches, que a mi aliento atiendas. Puedo tocar tres veces. Uno, dos, tres. Con mucho cariño, con mucho amor. Con mucho respeto. Con mucho agradecimiento. Y le voy a decir, ruda, ruda, ruda. Nombro tres veces. Tomo un poco de mi aliento y soplo sobre la hierba. Ahora voy a manifestar qué busco de ella. Primero, dándole gracias por su valor. Dándole gracias por su acompañamiento. Y segundo, manifestando nuestra intención. Bienvenida a este espacio, ruda. Doy la bienvenida a tu espíritu. Honro a tu espíritu. Honro a la naturaleza del cual provienes. Honro a la madre tierra que te ha creado y que me permite conectar contigo. Yo te pido, espíritu de la ruda, que me ayudes en este preparado. Que tu espíritu protector, que tu espíritu destructor de negatividades sea en él. Y que me ayude a liberar espacios, a liberar cuerpos energéticos, liberar cuerpos físicos de toda negatividad, de todo influjo, de toda envidia, de toda energía de baja vibración. Que así sea. Gracias, ruda. La llevo al mortero y voy a triturarla hasta llevarla a polvo. Asimismo, voy a hacer con la manzanilla, el romero, hago el despertar, las trituro, las pongo en el recipiente y paso con los polvos, que los polvos puedo hacer al despertar, colocándome un poco del polvo en la mano, hacer lo mismo e ir agregándolo a res. ¿Cómo se pueden dar cuenta? Así ha quedado mi preparado totalmente en polvo. También pueden notar que, por ejemplo, hay hierbitas, como el caso de romero de arruda, que quedan como algunos palitos. No hay problema, está bien. En algunas hierbas les va a quedar un poco estos palitos. Es normal que queden. Bien, luego de haberlos puesto, se dieron cuenta que mezclé. Y bueno, así queda mi preparado. Lo que voy a proceder ahora es colocarlo en un recipiente y voy a pasar a la consagración con los cuatro elementos. La consagración con los cuatro elementos ya lo había hecho previamente en un video, que si no lo has visto, te lo dejo acá en las tarjetas y en la descripción. Bueno, brujitos y brujitas, esta fue la preparación de nuestro polvo mágico. Vieron que es bastante sencilla. Solo deben tener en cuenta esas cositas, esos consejitos que les di. Y bueno, recuerden que en mi página web www.belladonamagiarbal.com pueden encontrar en la lista de herbalismo mágico algunas hierbas según el propósito mágico. Así que bueno, si eres nuevo en el canal, no olvides suscribirte, darle click a la campanita y si eres viejito, ayúdame compartiendo, comentando para que sigamos creciendo como comunidad. Como brujos y brujas sabemos que te encanta muchísimo aprender y es por eso que hemos creado un montón de material que te puede ayudar en tu camino espiritual. Si deseas adquirirlo, todos ellos están disponibles en Amazon y Smashword. Y recuerda, sigue nuestro contenido y sigue disfrutando del mundo mágico con los videos que tenemos para ti.